...de más de la guaira, se va, se va, y la bola, cruzó la frontera, clase de línea al jardín izquierdo, venga vieja de tercera y para la goma Mario Gizón, su tercer cuadrangular de la noche, seguidos en el sexto, en el séptimo, en el noveno, seis impulsadas para Mario Gizón. Qué clase de día, el de Mario Gizón, y ahora ante una recta, se metió por debajo Alex Herrera, y la saltó tres honrones en forma consecutiva para Gizón, después de dar ese ponchado, los dos primeros turnos, vean ahí el batazo, la línea de Gizón, que salió rapidito por el jardín izquierdo.